BABY, ES PABLO Yo sé que se está mal Mano, se está muy bien Que en BANG, VEB Y me sé corta Voy a bailar Voy a ir para que hay Es que continúe para que hay A una isla de mi coerida Isla de mi coerida No lo sé A una isla de mi coerida A una isla de mi coerida Gledam joj u pulju Togam turu Postelom mi cur i struja Diže mi temperaturu Na ulicama je zuja Na vidama u klubu Kod mafija je džuvan Duža crna koguja Te barem moj pun je guja Džep ja uveč kješ je tu U lacom glu, prešem njure Gdje se mi snije, to presju Mene djecem suša tebaš djecem nju Da mi mi se nai Da apel vars tam Prepo se ice Punk mi rejeco Cinnamon Spice Sérjaj conmai Máme uzat na mojvai Gengden drive-up Dime se colmai oh Cuando te lo hacer, te lo haré más fuerte Te vi es que te lo leo así, te lo haré así, te lo haré Te vi es que te quieres darme, te dar 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 ¿Como no me volar? Ubiar Ubiar ¿Como no me volar? ¿Como no me volar? Si molira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.